Fierro pues, aquí andamos de hermosillo Grabando con mi compa Egardo, como no Algo pa' las muchachonas Vamos a echarnos loco enamorado, mi compa Junior Y dice pues Quisiera sacarte de mi mente Porque eso de no tenerte No me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria Esa cara tan hermosa Tu corazón de papel Si vieras que es lo que siento por dentro Lo que es un solo sentimiento Lo que te voy a ofrecer Lo que nunca había entregado en la vida Te lo ofrezco sin medida Hermosísima mujer Y te voy a llevar A visitar las estrellas Hacerte tocar Con un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Hacerte el amor Para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas que usan los enamorados Me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos No siento mi niña Soy un enfadoso aterrado No siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Y te voy a llevar A visitar a visitar a visitar las estrellas Hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Hacerte el amor Para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas que usan los enamorados No me voy a soñar con nuestro castillo dorado No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña Soy un enfadoso aterrado Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado Pero no, Gracias.